El plazo para la renovación del permiso de funcionamiento venció el 31 de mayo de 2018. Es por ello que a partir de los próximos días se empezará con los operativos para verificar que todos cumplan con este requisito y en caso de que no lo tengan se aplicarán sanciones que incluyen hasta la clasura del establecimiento, de acuerdo a lo que estipula la ordenanza. Lamentablemente, si no han aportado aún documentación y no cuentan tampoco con la licencia anual de funcionamiento, pues tenemos que optar por el debido proceso que puede conducir finalmente incluso hasta clausurar el establecimiento. En Loja existen 356 prestadores de servicios turísticos, de los cuales el 50% de empresarios han cumplido en la fecha establecida. Quienes aún no han gestionado el documento pueden acercarse a las oficinas de la dependencia a realizar este trámite en el horario de 8 de la mañana a 13 horas y de 15 horas a 18 horas. Tienen que acreditar la vigencia del establecimiento a través de una copia certificada del registro del establecimiento que la otorga o la confiere el Ministerio de Turismo, tiene que obtener en el caso, por ejemplo, de hotelería, restauración, el certificado médico, el permiso de higiene, el permiso del cuerpo de bomberos, el pago de la patente municipal, el pago de la tasa por la licencia anual de funcionamiento, que varía de establecimiento en establecimiento dependiendo de la categoría, de la capacidad, de la clasificación que tenga. Diego Castro, jefe de la Unidad Municipal de Turismo, recalcó que este es el principal y único requisito que les permite operar a los establecimientos de prestación turística, de ahí que hace llamado a los empresarios a estar al día con la documentación y evitar ser sancionado. Así que el pedido es muy encarecido, pues a todos los prestadores de servicios turísticos tenemos que ser quizá los empresarios más formales de la actividad económica, los que trabajamos en turismo. Alimentos y bebidas, alojamiento, bares y discotecas, recreación y esparcimiento, transporte turístico y agencias de viaje son las actividades que deben contar obligatoriamente con el permiso anual de turismo. Gracias por ver el video.